Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Los derechos por Constitución les tocan. Entonces, eso nada más, esos tres puntos. No veo, hemos estado platicando este tema, no veo cuál sea el mayor problema. Y bueno, lo salga. Sé que la iniciativa desde que la sacaron del gobierno anterior con esos grupos, grupos rusos, de que no se merecen las partes y las partes, y lo vamos a sobrevivir. Todo esto tiene que ver con el tema de devolverle a los municipios los derechos constitucionales que hay alguien anteriormente. Esto, gracias. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.